Una mujer se encontró 300 mil pesos, 15 mil dólares y los devolvió. Resulta que era una mujer que estaba caminando para su trabajo. Es una mujer de Estados Unidos que se llama Diane Gordon de Michigan, que pues es ya un poquito mayor. Iba caminando cuando de repente vio una bolsa con muchísimo dinero en efectivo y unas invitaciones para una boda. Entonces ella, en vez de requedarse con el dinero porque se encontró la bolsa ahí sin supervisión, no había nadie. Simplemente estaba ahí para poderla agarrar. Lo agarró, llamó a la policía, encontraron a los dueños gracias a las invitaciones de boda y resultó que la bolsa era de los casados, de los novios y eran tal vez los regalos de boda o alguna cosa así. Lo interesante de todo esto es que como ella tuvo buena intención y regresó el dinero, los policías que le ayudaron a encontrarlo hicieron un GoFundMe para recaudar dinero para ella y ahora ya recaudó más de 60 mil dólares. O sea, por devolver 15 mil dólares, a ella ahora le van a tocar más de 60 mil por su buena acción. Así que ya sabes, para que veas que las buenas acciones de repente sí pagan.